¿Y por qué aún no te llegue aquí a ti? Porque yo no estoy ni calvo, ni tengo 40 años, tengo 25 años, soy un joven, bueno, soy un joven promesa, primero que nada, soy un joven promesa, gente, escúchame, 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 tengo solo 25 años y dos, aún no empieza mi vida, aún no empieza mi vida, cabrón, en 3 años, si en 3 años no tengo un millón de seguidores en algo, me retiro de internet, me retiro de internet, cabrón, me retiro de esta mierda y me voy a trabajar al doggy con chitumar y me voy a comer todas las cagadas completas de la huella, no me importa nada, no me importa nada, cabrón, no me importa nada, saquen clip, si en 3 años no tengo un millón en algo, me retiro, me voy, me voy de esta mierda, arroba el chocas, hola chocas.